La madre, oye, este, mucha gente así inútil viene aquí, opina, gente descarriada, gente anormal, la muchacha esta que todavía tiene los calzones miados, viene y opina, porque se atreve, simplemente porque tiene un celular en la mano, y dice, oye, yo voy a escribirle a este señor que está drogado el pendejo porque dice, puras mamadas, y piensa que ella tiene el poder, porque tiene un puto celular en la mano, no tiene ni absolutamente whatsoever, no tiene valor rotundo tu comentario, en lo absoluto eres una persona, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Qué haces? Estar echado ahí en tu cama, en tu catra, en tu sillón apestoso, con pulgas y roedores en el interior, con las migajas que te comes ahí mismo, porque ni siquiera te levantas con el pañal cagado en el que estás, ¿eso significa hacer algo en la vida? Me pregunto, porque capaz si yo tengo los 25 años de carrera que yo hice trabajando, dedicándome a una sola cosa, siendo persistente con buenos principios y perseverante, a lo mejor ni siquiera tienes 25 años tú, y vienes aquí, ¿crees que tienes el derecho de venir a escribirme a mí, al señor Reséndez, y decirle, ¿estás drogado? No, no, no te confundas, caca, no te confundas, yo vine a desintoxicar a mis seguidores, no solamente de su estomaguito lleno de poposita y toxinas, sino de las mierdas como tú también. Chingate a Fushilite, te bloqueo a chingar a tu madre, desintoxicamos mi live, porque mi live también necesita ser desintoxicado de toda la gente mierda como tú, que tiene mierda en la cabeza porque se la pasa en TikTok. A mí no me importa lo que opine la gente que diga, oye José Luis, no mames güey, es bien cabrón güey, no mames. ¿Me entiendes? Dice Mariana Ayala, vamos a madrear, eso no, madre, Mariana Ayala, mi comadre, no saben, ya es parte de mi equipo de salud, de salud, ahora sí que, dije, comadre, si la vas a cagar, cágala bonito, cágala bien, cágala literalmente positivo, o sea, cágala con Ayazotí. Le dije a mi comadre, comadre, ¿quieres pelaxo? Oye, comadre, con 42 años, comadre, mira sin filtro, y bueno.